Hola amigos de Youtube, aquí es UriClock, un nuevo video y les trajo lo que es ahora Cine Mora Es Se que subo muchos juegos y no tengo que terminar, pero eso se hará, no se preocupen No se preocupen, o sea que me gusta subir varias series juntas, porque tengo muchos juegos que quiero jugar y compartirlo con ustedes Así que vamos a jugar esto Subo de naves Detribuidos por THQ Nordic, o desarrollados por ellos, que no me acuerdo muy bien Subo de los primeros que se vio, que están haciendo anuncios para Nintendo Switch también, que ya conseguí hace mucho tiempo y ya lo tengo Subo de eso 1200, 4, 76, 12, Cobalt King Navigation dice que estamos en target above the city, countergravity anticipated 3, 2, 1, y vamos a ir Moverse Disiparar y... Almas giratorias Cooperativo Ah, eso es sin cooperativo, ok Esto viene siendo la vida eh Si se acaba el tiempo, muero Y si recibo daño, el tiempo baja más rápido y todo eso Veo que puede acabar con algunos enemigos, me dan más tiempo Está bien Está bien Cuatro vídeos Un solo golpe Un solo golpe Un solo golpe Estorario Ha loco Mira Boca Loco Roca 2 Un 1 2 2 3 principiantes, seleccionar la ruta para pilotos expertos. No tengo duda vueltos, pero vamos a elegir la de expertos para prender a la mala. Cásula temporal, ahí me escudo, eso en cooperativo, ah, bueno. Ah, sí, ya vi. Ay, Dios. Debe hacer demasiado daño. Diablos, diablos. Vamos de nuevo para allá. Ya sé más o menos lo que hay que hacer. Oh, a Lele, oh, qué bien, a Lele adelanto todo. Oh, qué bien, a Lele. No sé mucho antes de llegar ya. Bueno, tutorial, yo no puedo estar así. ¿Qué? Eh, coño. No. 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 Oh, estos son potenciadores y eso, eran especiales y todo eso. ¿Estás bien? Ok. ¿Tienes posibles para el truco? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capítulo 1 Moneta Point ¡Suscríbete al canal! 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 Dread, espera. Creo que vi algo extraño. Voy a hacer un rato alrededor de la torre de observación. ¿Qué es eso? Nada, desculpe por el arma falsa. Espera. ¡Oh! 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 affected ¡Yeah! ¡Eh! ¡Vamos a moverte! ¡ orders! ¡Ahora te voy a dar o loco! ¡Ahhh! Ahí, para que más toque destruir, coño, para que van a hacer daño a esas jodias naves. También cogí a esa persona con la cámara lenta, más casual de tiempo, mejor dicho. Ah, tengo que tirar los dentáculos ahora. ¡Bien! 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 Ya acabé con él. Hola, abajo del lago. Así que yo planteo, yo uso varios personajes al mismo tiempo, parece. Si, varios personajes al mismo tiempo, eso me parece. ¡Suscríbete a mi caso! ¡Gracias! Vamos entonces a la velocidad ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 Me gusta que a lo mejor hay que destruirlo por fases y eso ¡Gracias! 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 Bien 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 Bien